Buen día compas, hoy les voy a enseñar este que adornos meter en el ritmo de song pero son un estilo sinaloa para que vean como se toca yo no soy un gran tarolero pero pues trato de enseñar lo poquito que puedo espero me entiendan, mi forma de explicar y espero les sirva hay muchos adornos, yo lo que les recomendara es que hacer adornos sencillos, no tan dificultosos si apenas estas aprendiendo te recomendaría que no hicieras adornos difíciles porque no te van a salir y vas a hacer que tus tarolas suenen embarradas, trata de comenzar a hacer adornos sencillos, si se dan cuenta los grandes taroleros, lo que es Josué Mejía, Rafael Romero de la original, el niño de la de la adictiva, o mar de la misma tierra, todos los taroleros, alas morales, que andaba con el coyote con Jorge Medina, todos los taroleros, si se dan cuenta tocan bien sencillo yo siento que por eso están en esas grandes bandas, porque tocan lo más sencillo que puedan esas bandas, esas bandas no te piden que cruces las manos, que botes la baqueta, con que toque lo más sencillo que puedan, así se escucha mejor las tarolas, la canción, eso les recomendaría yo, pero pues si ustedes les gusta meter muchos adornos, pues hay de cada quien, pero eso les recomendaría yo los adornos que pueden meter ustedes, va así el son ese adorno es muy sencillito, y pues se escucha bonito ese, también otro que le pueden meter, ese ya también lo estoy tocando ese, como que brinque en la baqueta, sus manos, todo ese adornos que pueden meter y ya en cuestión de para entrada fuerte, en los platillazos, pues va así sencillo o también otro que pueden meter es pero pues si quieren meter este, adornos más, más perros como decimos los músicos, este puede ser así eso yo lo conozco como abanicos o canillas, no se como lo conozcan ustedes casi todos los conocen como abanicos, yo no estudié, yo no se este, como se le llama en verdad pero pues yo lo conozco así lo que les recomendaría es que agarren siempre agarren la baqueta así, ya sea así o ya sea así y ya en cuestión de los abanicos pues con este puro dedo, muchos que lo hacen así con toda la muñeca pero como que el sonido como que se siente más pesado y aquí como que rebota más hay muchos que lo agarran así pero yo casi no me acomodo así, siento que se me va a caer la baqueta pero de hecho se, al principio cuando empiezas a tocar así con los dos dedos acá se siente más, más ponchadón el sonido pero como yo ya no, yo ya no toco y ni ensayo pues como que ya perdí práctica y como que me cuesta más así casi y lo recomendado, yo les recomiendo que la agarren así, así es lo más, lo más fácil, siento yo otro adorno que pueden tocar también es este, cuando está la canción así este, este es así, lo pueden hacer, es esto lo hacen con doble, doble, dos, dos golpes cada lado ya si quieren uno más difícil, para mí sí está difícil me costó mucho trabajo, este, aprenderlo, es este es ahí está espero me entiendan es es también otro otro este yo si toco el son hay otro hay otros que lo tocan este, así pero yo no sé cómo explicárselos, pero yo lo toco así todo lo hago con este, con esta, este nomás lo va rebotando y otro lo hacen bueno pues si ustedes saben hacer los dos, pues lo pueden combinar y en cuestión para hacer los errores, pueden hacerlo así lo sencillito lo sencillito o pueden pues más difícil pero serían los timbales o así también sería el serrón, los timbales yo siempre cuando toco, cuando tocaba, siempre trataba de tocar este lo más sencillo que podía, casi no metía tanta, tanta, de tanta, tanto por lo tanto espero me hayan entendido o me haya dado a entender espero les haya gustado y espero les sirva y y se suscriban al canal saludos